Además de la emergencia hídrica, tenemos también, por ejemplo, un reto energético que los cabildos quieren satisfacer con energía limpia y además renovable. Un reto que el cabildo Gran Canario quiere afrontar con su agenda de transición energética que aspira que sea renovable el 60% de la producción energética en 2030, 100% ya en 2040. Agenda que quiere involucrar a agentes sociales, empresariales y ciudadanos. Presentamos una agenda viva a la participación de todos los sectores, pero con un análisis certero de por dónde tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar con un mix de energía limpia, donde estén la eólica marina, la eólica terrestre, la fotovoltaica, el autoconsumo.